me acuerdo que pusieron un tatuaje mío que era bonito, tenía detalle y todo así y pusieron otro tatuaje que era impactante y lejos y era súper creativo entonces ahí aprendo que la creatividad siempre va a jalar más que que cualquier cosa en el arte ¿no? o sea Bueno, bienvenidos a otro podcast de Ignation hoy vamos a entrevistar a Chimpa vamos a hablar sobre su estilo sorprendente en color, sobre su técnica sobre los tatuajes que le gusta hacer cómo maneja la parte creativa todo ese tipo de cosas que le interesan a los artistas y también a los clientes ¿no? Bueno, primero que nada Chimpa me gustaría que me hablaras un poco sobre ti de dónde vienes, cuántos años tienes tatuando ¿entiendes? sobre todas esas cosas cuéntame un poco Bueno, yo tengo tatuando más o menos 21 años soy de Perú, me formé desde muy joven en la pintura, en el dibujo desde colegio, me metía a concursos y demás, entonces siempre tuve la iniciativa de dibujar están concursos desde, creo que estaba en 14 años, 15 años luego estudié artes plásticas pero a la par empecé a tatuar cuando tenías 17 años y ahora ya, bueno, ahora en Nueva York después de 21 años acá contigo Bueno, bueno, pero espérame un momento que quiero que me cuentes un poquito más detallado eso ¿cómo te interesaste tú por el tatuaje? ¿cómo fue ese contacto ahí? ¿en qué momento? siempre dibujaba cuando salgo del colegio tenía un primo que trabajaba en una tienda de tatuajes y mi hermano le llamaba mucho la atención en los tatuajes en esa época en realidad él era el más curioso con ese tema por cosas de la vida mi primo trabajaba ahí y lo fuimos a visitar y yo con el tatuador empatizamos como que quería aprender un poco más a dibujar porque yo dibujaba e hicimos como un trueque yo le enseñaba a dibujar y él me enseñaba a tatuar lo básico hace 21 años entonces así empecé Ah, qué bueno y cuál es tu estilo favorito de tatuaje qué es lo que más te gusta hacer Bueno, después de tantos años he decidido que yo soy colorista puedo hacer un poco de otros estilos pero trato de fusionar el color en casi todos mis tatuajes he evolucionado mucho ese tipo de trabajo mío y tengo mi paleta Ah, interesante Mira, una parte que yo creo que es súper importante y que a todos nos interesa yo hasta a mí ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo haces tú para decir ok, me voy a inspirar en esto voy a crear esto ¿Cómo es tu proceso? En este instante yo me he vuelto un poco más meticuloso con mi proceso o sea, busco muchas referencias escucho la idea de mi cliente le doy opciones y siempre me gusta un poco improvisar al momento que le estoy variando un poco porque estoy que me pongo más detallista me gusta que fluya mucho en la armonía con el cuerpo que se adapte propongo siempre color que tenga un poco de mis colores que son los naranjas porque es lo que más te gusta ¿no? Sí, y hago una propuesta en una tablet o en la Wacom o en el iPad ¿no? Entonces siempre lo muestro un poco antes en el día anterior o al mismo día y lo modifico al momento Ok Mira, cuéntame algún tatuaje ¿cuál es el tatuaje que tú dices que tú dices es el tatuaje que más me ha gustado me siento feliz de haberlo logrado es como lo más importante ¿cuál es? Siempre yo creo que es como una frase que siempre tengo que el tatuaje de hoy me encanta pero el de mañana me va a gustar más algo así Ah, me gusta esa respuesta es interesante Creo que el último tatuaje que he hecho en color que me ha gustado mucho es un amigo que le tatué hace poco que le estoy terminando el brazo Oye, ese tatuaje se lo pondremos aquí Sí, ahí lo vamos a poner ahí para que lo vean pero la semana anterior hice un tatuaje en Chicago que también me gustó muchísimo Ah, qué bueno Me gustó ese por el proceso y la libertad que tuve y que siempre estoy usando la misma armonía de colores A mí me gustó mucho el de Koki que fue bastante libre Sí Y usaste líneas y las tenías que usar No te paraste en ninguna parte de parte creativa ni tenías limitaciones con el diseño, ¿no? En realidad él sí me puso un poquito de tema Ah, ¿en serio? Ah, bueno Le voy a preguntar Koki, ¿cómo fue eso? Él quería un biomecánico un bioorgánico Ok Pero me dijo que lo haga a mi estilo Entonces ahí fue que yo le metí los monstruitos que siempre hago Y te mostró su referencia y todo Ahí tengo las referencias pero es completamente diferente lo adapté, ¿no? Bueno, bueno Me gusta adaptarme a la idea del cliente, ¿no? Pero que tenga mucho miedo, ¿no? Mira ¿Qué consejo le darías tú? Estamos hablando del cliente Un cliente que se quiere tatuar ¿Qué le dirías tú a un cliente que está buscando tatuarse y tal? ¿Cuál? ¿Qué le recomiendas tú a esa persona? Bueno Por ejemplo si me buscan a mí yo creo que son personas que ya tienen tatuajes muy pocos primerizos de repente que al final el portafolio manda el portafolio habla por sí mismo, ¿no? O sea ellos ven siempre lo que hago más acá en Nueva York o en Estados Unidos Claro y lo derivo mucho a lo que hago porque como que denle libertad que una artista Pero por ejemplo ¿Qué consejo le darías? Por ejemplo yo soy un cliente que me quiero tatuar ¿Tú qué le recomiendas? Por ejemplo yo me quiero hacer algo en blanco y negro debería ser como mira busco un artista que haga algo en blanco y negro ¿Quieres realismo? ¿Quieres un estilo más libre? Como que de verdad evalúen y estudien la persona Claro Primero es el portafolio o sea Yo he hecho grises mucho y he tenido que sacarlos de mi portafolio de Instagram porque porque yo quiero dedicarle más de color igual lo hago pero muy poco entonces quiero dedicarme a eso entonces tienen que ver al artista por portafolio y bueno definitivamente visualmente el lugar donde te lo haces también es importantísimo o sea la empatía con el artista pero eso se logra luego ¿No? pero que todo al final es como tiene que haber una química entre el artista y el tatuador entre el cliente ¿No? Claro Súper bien Mira cuéntame algo ¿Cuántos años fue que me dijiste que tenías tatuando? 21 años Ah tiene bastante te estás poniendo bien Mira 21 años tatuando 21 años sentándote ahí tatuando 6 horas 7 horas 8 horas un día ¿No? Casi que podríamos decir toda la semana casi todos los días por decirte algo ¿Cómo haces tú para mantenerte por más de 21 años todavía tatuando esa inspiración ¿Qué haces para mantenerte motivado? ¿Qué consejo darías tú por ejemplo? Yo en el transcurso de los últimos años he cambiado mucho mi rutina ¿No? Bueno ahora también hago un poco de deporte en las mañanas me tomo mi tiempo de ocio ¿Ya no estás comiendo donas como antes? No ya no como donas Por ejemplo yo comencé a reducir mi tiempo de agenda ¿No? Es gracioso porque lo reduje a 4 días y al final como yo soy tan enamorado del tatuaje termino tatuando 6 días entonces como que ni descanso ni hago nada porque me gusta yo ahorita tengo más tiempo entonces lo hago ¿No? Pero para rendir más simplemente el paro de vez en cuando cada hora y media cada dos horas para estirar la espalda comer bien ¿No? O sea comer comidas que no te Pero yo he visto por ejemplo yo que te conozco yo he visto que una de las cosas que yo creo que tú haces que te mantienes inspirado también es ir a convenciones conocer otros artistas hablar con otros artistas conversar sobre el pintura arte el tatuaje técnica todo ese tipo de cosas yo creo que también influyen ¿No? Te han influido a ti mucho también viajar también ¿No? Viajar a convenciones en otros países Me acuerdo mucho que en el 2018 viajé creo que de los 12 meses estuve fuera de Perú como 7 meses Interesante Viajé llegué hasta China he estado en Europa en Alemania en Sudamérica entonces ahí fue como un principio de mi cambio fuerte que tuve ¿No? Y de ahí comencé tuve la oferta para venir a Nueva York para trabajar entonces siempre me doy un tiempo al mes o a hacer un pequeño viaje Claro a salir de la rutina diaria entonces Como que te recarga ¿No? Para mantenerte Lo que creo que más me puede inspirar en este momento es tener una conversación con una persona que sepa y aprender a absorberle entender y acá en el estudio son todos puros monstruos por así decirlo Me acuerdo hoy día en la mañana nos sentamos a tomar un café hablando con Roberto y con Nicolás y hablando de diseños o sea brutal y de consejos que piensas de esto que piensas de lo otro y esa es una retroalimentación que es como el día a día ¿No? Mira eso me recuerda a una cosa que no sé si lo está hablando contigo sobre los artistas como hacían antiguamente que iban a un café y se ponían a hablar entre artistas compartiendo ideas ¿No? Porque no había internet era ir a un café a hablar con las con las personas ¿No? Es la tertulia Sí, sí Mira otra pregunta A ver ¿Qué sientes tú que es lo más difícil de ser un tatuador? ¿Qué es difícil? ¿Qué crees tú? A veces digo el trabajo de tatuador es difícil es muy difícil ¿No? Pero en realidad las jornadas largas ¿No? Las jornadas largas que te tomas todo el día temprano para diseñar y para tatuar y que puedes salir de acá a las 10 de la noche 9 de la noche que por ejemplo si hay un evento importante en la vida de tu familia tú no puedes decir quizás porque tienes que decidir cuál es tu prioridad ¿No? Como artista y todo eso ¿No? No digo que haya sido muy difícil porque yo lo disfruto del día a día pero tampoco ha sido fácil ¿No? Pero uno tiene que prepararse para esa rutina diaria o esa rutina semanal o mensual que uno tiene ¿No? Y seguir en el ritmo ¿No? Porque como dicen si tú te sientas y te quedas dormido todo avanza a mí en lo particular se me hace el tiempo a mí me gustaría tener más tiempo para hacer tantas cosas diseñar a veces siento que hoy hubiese necesitado más tiempo para hacer el diseño mucho mejor le hubiese metido más horas al tatuaje cualquier cosa ¿No? Ahora otra pregunta ¿Cómo ha evolucionado tus tatuajes a lo largo de los años? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Qué le has ido agregando? ¿Qué ha pasado con tu estilo? Yo creo que ha evolucionado muchísimo en estos últimos dos años tres años en realidad siempre está evolucionando creo yo empecé haciendo un poco de todo hasta letras grafiti ni oculto hasta tribal japones todo de ahí me dediqué más a la nueva escuela que es como el cartoon me gustaba mucho dibujar porque había que ilustrar más ¿No? Yo no quería hacer realismo yo porque decía que el realismo es copiar algo así copiar ahí con una plantilla y que eso lo hace cualquiera decía yo en mi adolescencia bueno a mis 18 o 19 años de ahí comencé a hacer retratos en realidad comencé a la gente le gustaban mis retratos hacía muchos retratos de familiares de películas me gustaban mucho lo que es las películas por ejemplo podía irme a una convención me acuerdo que me fui hice un tour por Europa hice en las tres convenciones hice el retrato de Heisenberg el retrato de Hermione y el retrato de Cable de Deadpool hice un portrait todo de películas me encantaba hacer de películas pero lo hacía tal cual o sea hacía como una réplica del tatuaje con un pequeño movimiento y ya o sea entonces me doy cuenta de que con el tiempo de que participaron en convenciones me acuerdo que pusieron un tatuaje mío que era bonito tenía detalle todo así y pusieron otro tatuaje que era impactante lejos y era súper creativo entonces ahí aprendo que la creatividad siempre va a jalar más que cualquier cosa en el arte buenísimo comienzo a aprender un poco más de mi estilo yo creo que no he encontrado mi estilo creo yo ciertamente porque sigo aprendiendo y buscando pero al momento de ponerle personajes o mezclar elementos o mi composición y poner mi paleta con naranjas con los grises azulados fríos como que ya voy por ese lado pero tengo esa conversación hace poco que que me interesa ahorita más que buscar mi mi línea perfecta de tatuajes divertirme en cada sesión entonces yo soy una persona muy voluble por así decirlo entonces si me dedico siempre a hacer un tipo de tatuajes como muchos artistas que encuentran su sello yo creo que me aburriría entonces yo ahorita estoy haciendo por ejemplo los que hago de las mujeres con mandalas estoy haciendo como los monstruitos para mi estilo que los hago generalmente freehand estoy mezclando un poco lo gráfico del oriental por ejemplo hice hace poco a un amigo Elvis una mujer con un dragón que el dragón lo hice con mano alzada hace poco hice un pecho también con un Buda que tenía un pescó y me gustaba mezclar un poco que son completamente diferentes pero tienen algo mío ¿no? ¿qué más has hecho? genial ¿qué más has hecho? bueno el que existe en la convención que era un el fauno ese el fauno ese fue bien creativo tenía línea elementos así bien libres ese me gustó muchísimo mira otra pregunta pero no me cortes pues sorry sorry ¿cuál sería el mejor consejo que has recibido como artista de tatuaje? que te haya servido primero observa ¿no? o sea yo mismo creo que soy un observador por más hiperactivo que sea siempre estoy mirando absorbiendo un poco absorbe observa absorbe ser paciente y lo que más me está tocando ahorita en estas en estas últimas semanas es que ser meticuloso en tu tatuaje te va a llevar más lejos o sea al final tú puedes tener en arte ¿no? 100 obras de arte a que tengas dos pero las dos sean como unas obras maestras ¿no? por así decirlo en arte en general digo ¿no? claro por eso veo que muchos de mis colegas se toman tanto tiempo en hacer lo perfecto la definición la línea el ojito el brillito ¿no? o sea creo que eso en este momento la clientela lo está entendiendo más que antes y se puede lograr mucho ¿no? entonces es importante eso creo a mí me cuesta trabajo en realidad por mi forma de ser ¿no? pero estoy teniendo más paciencia estoy teniendo más detallistas bien bien mira ¿y cómo tú ves la cultura del tatuaje actualmente? creo que se se ha desviado un poco a lo que es verdaderamente importante ¿ah sí? ¿como cuál? o sea creo que la gente hace un balance diferente en el tiempo que dedica a las redes sociales o al que al arte en sí ¿no? claro a lo que es como persona como buscando un celebridad en vez de algo así pero en general yo ahorita estoy que trato de meterme tiene que buscar asistencia porque yo me descuido un poco de eso pero creo que si una persona tiene asistente o asistencia de eso va bien ¿no? pero yo prefiero dedicarme el tiempo a diseñar o pintar o estudiar algo que meterme a full entonces creo que uno al final es artista lo que tiene que hacer es comunicar el arte ¿no? de la forma que uno quiera ¿no? y ahora todo es comunicación entonces se ha transversado que mucha gente sopesa más el Instagram en las redes y eso y no le importa mucho lo otro le importa más tatuar a un fulanito y colgar eso que entonces yo siempre creo que está bien pero hay un equilibrio hay un balance que primero es el arte primero es la pintura primero es el diseño primero es el tatuaje el tiempo dedicarle más a eso ¿no? y a ti mismo claro ¿no? a ti mismo porque es importante dedicarte el tiempo a ti mismo también un poco ¿no? sí, sí claro opino igual pero yo creo que también la comunidad del tatuaje vamos a decir que hay una parte negativa también y otra parte positiva podríamos decir que ahorita es más fácil conocer a otros artistas compartir ¿entiendes? puedes tal vez hablar a un artista que tal vez antes era muy difícil conocerlo esa es la parte de ser real creo porque esa es en la vida real yo he conocido muchos artistas que como es en redes es muy diferente en personas entonces es importantísimo creo que la vida real ir a una convención y conocer a una persona mirar cómo te actúas mirar cómo reaccionas mirar los gestos hasta el movimiento de la mano mirar el desenvolvimiento ¿no? sí mira otra pregunta Chimpa que yo creo que me gustaría hacerte ¿qué opinas tú de los tatuadores que hacen su su diseño a los que lo lo que hacen es bajar una foto y copiarlo que me lo hablabas antes sobre eso ¿qué opinas tú de ese tipo de artistas? para mí en mi caso en este momento prefiero yo no hacerlo mucho eso ahora hay tendencia por ejemplo hacer retratos de felinos de tigres o de un paisaje o de la mascota y en realidad muchas personas muchos clientes piden eso está bien pero si le metes un plus a eso es mucho mejor ¿me entiendes? yo creo que uno tiene que tener aunque sea su forma de componer de hacerle un extra porque el realismo es impresionante llegar a un punto en que tú puedas sacarle la pestaña o el brillo del ojo o el labio claro o no sé la textura que tiene el pelaje es muy difícil no es fácil no no es fácil o sea tiene sus méritos pero tú sabes a lo que voy tú sabes a lo que voy mira Chimpa cuéntame algo ¿cómo haces tú para manejar un cliente que te pide un diseño difícil lo que el cliente no te entiende no te da libertad ¿cómo manejas tú esa situación? dame un consejo o dale un consejo a los que nos están escuchando a un artista de tatuaje ¿qué haces tú para manejar esa situación? es que creo que un tatuador llega a tener como años de experiencia como por ejemplo cuando tú recién empiezas un artista recién empieza es muy diferente cómo reaccionaría a un artista con 20 25 años de experiencia o que tenga una cartera de cliente gigante o que tenga poca cartera de cliente es muy diferente yo trataría de manejarlo porque ellos me están buscando directamente a mí si me están buscando a mí quieres algo mío no voy a hacerte la referencia de tal persona o no voy a hacer un Blackboard o no te voy a hacer un New School o algo así algo que va fuera de mi portafolio entonces primero sería una comunicación previa y luego ya en el momento se puede se tiene que conversar pero había momentos en que yo ya estaba casi cerrado y me han cambiado todo como que no era lo que querían y he tenido que desistir ¿y cómo te sientes ahí en ese momento cuando haces eso? ¿te desanima un poco? ¿te pone triste? ¿cómo te sientes? son sentimientos encontrados no sé como pero pasa yo creo que hasta a ti te ha pasado no todavía me pasa ahí me hiciste un brazalete mira este bueno cuéntame qué proyecto tiene Chimpa para el futuro qué ideas qué planes grandes tiene ¿me puedes contar algo sobre eso? me da risa porque esta pregunta me la han hecho hace como cuatro años y siempre decía lo mismo y ya la estás haciendo sí me preguntaban esto y siempre decía yo quiero pintar y hacer una exposición de pintura ok y creo que este mes estos dos meses con un poco más estoy creándome la rutina de pintar aunque sea una dos veces por semana porque con los atuajes es más difícil entonces sí quiero llegar a tener un una exposición una primero tengo que tener una producción por así decirlo claro y después eso ya se ve pero primero o sea para empezar algo tienes que tener una crear una disciplina una rutina crear una frecuencia un autonomismo entonces y lo estoy logrando creo yo creo yo creo que disculpa yo creo que también la motivación y por lo menos la exposición ya te da te da una responsabilidad y te puedes crear un hábito ahí también ¿no? sí yo siempre yo siempre he visto que tú has tratado también de de intentar siempre pintar de hacer proyectos a veces tienes pinturas por ahí incompletas pero por lo menos la tienes ¿no? es que soy un poco divagante no pero es que a veces proyectos grandes llevan tiempo si los artistas antes duraban un año haciendo una pintura y no era porque pintaban todos los días tampoco ¿no? sino era porque le iban dando capa por capa no es necesario tener como 50 cuadros o sea con 4 o 5 bien hechos perfecto ¿no? entonces este digo ¿no? para empezar no y también esa libertad del tiempo que tienes tienes que disfrutar tu pintura ¿no? ese es de mi lado personal ¿no? o sea como artista ¿no? pero también hay otros proyectos en el lado de ¿cómo puede decirse? como in-nation empresas ¿no? claro claro o sea contigo estamos pensando hacer muchas cosas que no las voy a decir ahorita eso no se puede hablar todavía entonces pero son hay el lado humano personal artista y el lado empresa estudio ¿no? por supuesto pero como persona es eso ¿no? mover manos como dicen ¿y en el tatuaje? seguir ¿no? seguir ¿no? siempre buscando hacer proyectos ¿no? es que yo yo tenía la meta de encontrar mi propio como te digo mi propio lenguaje mi propio estilo y eso pero ya lo dejé de lado y prefiero disfrutarlo y si algún día llega llegará pues no si la otra estaba leyendo sobre eso que que muchas veces tú te pones a buscar un estilo también depende en qué momento lo buscas porque es muy difícil que tú lo empieces a buscar empezando a pintar empezando a tatuar como que en cambio ya con toda esta experiencia que tú tienes a lo largo del tiempo ya tú tienes una base bien sólida de conocimiento experiencias viajes donde te pueden inspirar para llegar a lo que te gusta ¿no? y sin buscarlo te va a llegar solo yo te voy a decir una cosa que puede ser gracioso pues seguro que si algún día lo encuentro me quedo un ratito ahí y me voy para otro lado porque yo soy yo te conozco yo creo que sí te va a pasar seguro que me pases por eso estoy bien así yo estoy bien disfrutar lo que uno hace disfrutar el tatuaje cada día cada tatuaje buscarle algún una cosa creativa bueno interesante todo ¿no? la próxima te topa super bien muy bien mira no bueno espero que hayan disfrutado este aquí la conversación con Chimpa les pondremos aquí tatuajes de referencia de los que más les gusta Chimpa sobre su estilo tiene bastantes tatuajes impresionantes que ha hecho últimamente bueno siempre ha hecho cosas creativas y yo creo que eso es impresionante y bueno aquí conocimos un poco del estilo de Chimpa y de la vida de Chimpa un poco sobre todo su parte creativa de dónde viene y todo eso espero que lo hayan disfrutado y bueno nos vemos en otro capítulo de In Nation Podcast chiquita 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 Gracias.